hola gente cómo están para aprender un combo básico hola gente cómo están bienvenido a mi canal y hoy continuamos con el episodio 7 de mortal combate quiere y a ver aunque es un combo básico de titana tenemos esto y ese me gustó ok no me están gustando porque el combo más básico de kitana a ver uy me la jugué y entró la matamos a mirar que un poquito sacaron un parche para para pc que es para arreglarlo de la desincronización de audio pero el parche es horrible porque no mejoró nada creo que la desincronización de audio está tres segundos como era como era el combo a equis digamos está tres segundos atrasada la voz y ahora con el parche está solo más está solo dos segundos atrasada así que lo mismo me puede hacer su fatal bloqueo no puede hacer su fatal bloqueo tranquilamente no puede hacer su fatal bloqueo tranquilamente como lo pediste cero bajas jade estás bien hay que encontrar a baraka para salvar a cotal baraka no se nos unirá el odio de cotal por los tarcatanos es muy fuerte si no lo hubiera detenido cotal los habría ejecutado si como tal dejó en claro sus intenciones baraka por favor escucha no tienen que morir más tarcatanos cotal can amenaza a los tarcatanos en la nueva era sabes que no para acá en la nueva era a no claro no era no dice nada de la antigua si va a decir que la nueva era gobierna a cotal can pero pero no esta nueva era che que bien hecha está mil kitana no está muy bien hecha digamos el personaje la actriz me pica la nariz y luego con el fatal bloqueo de baraka que tiene pinta de que le gusta tirarlo como era el ahí está para mantenerlo allá a esa baraka ahí cuadrado toma no le tiramos con se le estamos repodiendo ahora que no quiero decir nada pero uy no que que haces con eso para que sirve poner eso ok ya moris no me hizo su fatal brutal se dice para eso no es que se lo usan lo mantengamos racha con estas cositas escúchame baraka yo no miento no jade lu kank kung lao ríndanse h 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 ¡Habla! Te ganaste la oportunidad Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro Baraka, no contra el otro Kotal nos quiere muertos, me lo dijo en la cara Ayúdanos y te prometo un asiento en la mesa de Kotal ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn o un aliado de Kotal Kahn? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual, pero son tus palabras, no las de él Ayúdame a salvar a Kotal Kahn, se lo pediremos juntos Si no quiere, le cortaré la cabeza Si no quiere, Baraka, yo te ayudaré Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor Pero regresé y lo salvaré de su locura Solo yo puedo reconstruir el imperio Todos los reinos temblarán ante mí El mundo exterior será el conquistador ¡Nunca el conquistado! ¡D Dave! ¡No! ¡No! ¡Nunca el guapo ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito, igual que tú, padre. Arpía desgraciada, nacida para un privilegio que desaprovechaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre. De lo contrario, valorarías los regalos de Shao Kahn. Bueno, al final sí se unió la reina Shiva y los Zarkatano por ahora. Este juego lo estoy jugando más con la flechita que con el analógico. Por ahí uso el analógico, pero uy. Hay que mantener la raya, es sucio. Me di cuenta de que ahora las mujeres están más tapadas, pero los personajes hombres siguen igual, digamos. Siguen mostrando, como que muestran más los personajes hombres que los de las mujeres. Y nosotros no hacemos problemas. Digo que hacen problemas porque exhiben mucho el cuerpo, son las mujeres. En resumen, el problema son las feministas de que las mujeres de Mortal Kombat no parecen. Hayan perdido su esencia. No sé, a mí me gusta el atuendo de algunas, pero por ejemplo el de Jade no me gusta. Se nota que está muy hecho políticamente correcto. Uy, tiene para su Fatal Blow, que seguramente me lo va a tirar este. Uy. Que mantenga más raya mejor. No, quieto ahí. Ah, ¿ya están los dos? No, quieto ahí. ¡No, quieto! ¡Era! ¡Gordan! Ríndete o enfrenta las consecuencias ¿Rendirme al borde de la victoria? Eres tan imbécil como Gerrod Rey Gerrod, el padre que asesinaste y del que me robaste Quería a su esposa, no a su heredera Dejé que te quedaras para calmar a tu madre No esperes piedad esta vez Pues el que va a llorar piedad va a salir vos Me puso tétrico ese segundo, no sé cuánto estuvo Como que tardó en decir fight, ¿no? Ah, mirá, se lo puedo hacer en el aire Esto Toma En toda la capocha Toma ¿Qué le habrá pasado a Kotal Kahn? ¿Lo habrá matado Shao Kahn? Yo creo que en un futuro Mortal Kombat seguro va a salir el padre de Kitana Toma, quería hacerlo bonito Ahí está Porque en la antigua Mortal Kombat nunca nombraron al padre de Kitana O sea, siempre decían que lo mató, pero nunca lo nombró Es difícil meterle el combo porque como ahí Sí, seguramente capaz lo saquen como... si no lo sacan como DLC Toma, yo también puedo hacer eso, ¿sabes? Seguramente lo sacarán como DLC al padre de Kitana Uy, menos mal dentro de esa Mantente lejos Eso parece que es... No heredaré tu crueldad No heredaré tu crueldad Ella sí Claro que sí ¿Sientes algo? Shao Kahn Me incapacitó Me dejó indefenso No, mientras yo esté a tu lado ¿Me darías una oportunidad? Con mi corazón endurecido Conozco tu corazón Puede cambiar Se acabó, Kotal Kahn El trono está a salvo Gracias Araka Shiva Lo serví bien a su gente Aún así me ayudaron Eso no lo olvidaré No necesitamos caridad Compartiremos mundo exterior Eso depende de ella ahora ¿Qué? El trono es tuyo Uniste el mundo exterior Kitana Kahn Está oficialmente Fuera de tu liga Me siento honrada Kotal A partir de este día Que nuestros pueblos Se unan para Pelear Las noticias del mundo exterior Son esperanzadoras Pero aún desconocemos La ubicación de la fortaleza De Crónica Está más allá de los reinos Fuera del alcance De mi vista ¿Sabes algo de Karon, Raiden? Karon Claro ¿Quién es Karon? El señor del antiguo barco De los muertos Sub-Zero y yo lo conocimos En nuestra época de retornados Viaja en el espacio Más allá de los reinos Y transporta almas malditas Al infierno Si la fortaleza está ahí Karon debe conocer su ubicación ¿Nos ayudaría? Es posible Pero no puedo asegurarlo Los invito a que investiguen Nos iremos inmediatamente Bloquear el ejército Del mundo exterior Es mucho Pero igual Me sentiría mejor Con más hombres Los Shaolin Se nos unirán Liu Kang y Kung Lao Van a ayudar En la preparación De los monjes Bien Pronto me iré Detrás de Johnny y Sonia Yo también iré Vamos los dos No Raiden los necesita Para otra operación Tenemos que recuperar A Sonia Sin dudas Pero el comportamiento De Crónica Muestra que aunque fuerte No es todopoderosa De lo contrario Porque intentaría Robar el Jinsei ¿Crees que aún Pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei De la Gruta del Dragón sellada No hay fuente de energía Mejor en la tierra Que el Pozo de las Almas Debajo de la isla de Shansung Será mejor que vayamos a ver Lamento no poder acompañarte Debo estar atento A Indicios de Crónica Jugando con el tiempo Cada uno con su deber Me dicen que derrotaste A Shinnok Cassandra Cage Derrotarás a la gente Como Kano Pero procede con cuidado Si Johnny o Sonia mueren Tú dejarás de existir Salvarte estará Fuera de mi alcance No te demores Sonia No, no vas a necesitar Esa cosa Algo que el dragón negro sabe Es que una pelea justa No es divertida Sonia es la loca Que me enciende Hace más que encenderte Cabal Es la que te agarra De incógnito Golpes Cuchillos Todo el trabajo Yo mismo recompuse tus partes Bueno Gran parte Está muerta Espero que estés listo Para una venganza preventiva No Pero ahora está motivado Espero que estés listo Para una venganza preventiva ¿De qué demonios Estás hablando Cabal? Tú Torturarme Para ensuciar al dragón negro Bueno gente Hasta aquí el episodio Ya sé si les gustó El video Dejen su me gusta Si no estás seguito Acá se sirven Para más videos Si nos vemos mañana Con otro episodio Me di cuenta Que cuando Kitana Se hizo Khan Fue muy Feminista ¿No? O sea Se nota que hubo Un toque de feminismo En el Mortal Kombat Pero igual me gustó Que Kitana Se hacía Khan Porque era La legítima heredera O sea Su padre era el rey Y Shao Khan Lo mató Y bueno No puede ser Que Kotal Khan Venga Pero ahora creo Que Kotal Khan Quedó Paralítico ¿No? Como Bran El de Game of Thrones Bueno Lo sabremos mañana En el episodio que sigue Y ojalá saquen un parche Porque no puedo ver La historia Tan desincronizada Después En la edición Yo me ocupo De que no esté Desincronizada Pero yo quiero Verla sincronizada Bueno Nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau